la diputada Ruth Salinas Reyes para hacer propuestas de modificación al artículo 10. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, en el origen de la acción de la extinción de dominio en la reforma constitucional del año 2008, giró en torno a fortalecer las capacidades institucionales y formas jurídicas para combatir a la delincuencia organizada. Es por todo conocido que este tipo de delincuencia es un flagelo que nuestro país sufre y lo seguirá haciendo si no cuidamos los detalles que delinean las herramientas que sirven para enfrentarla. Si traemos a cuenta que la acción de extinción de dominio se compone de dos fases, una de ellas a cargo del Ministerio Público, en la que éste debe realizar una investigación exhaustiva que le permita conocer el origen de los bienes afectos y así determinar si existen bases suficientes que sustenten la acción en el ámbito judicial, lugar al cual llegará con las pruebas listas, redactadas en su escrito inicial, de demanda y prestas a desahogar ante el juez especializado. En este sentido, podrá resultar, por decir lo menos, sospechoso que una vez hecho todo este trabajo, el Fiscal General llegue a un acuerdo de desistimiento y ordene a su Ministerio Público especializado retractarse de la acción en el ámbito judicial. Como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, considero que este planteamiento en la ley da pie a un sinnúmero de situaciones que se prestan a fomentar la corrupción y no abona a combatir el fenómeno. Creo firmemente que esta herramienta jurídica no puede ser utilizada como instrumento de presión política para negociar con el secuestrador, con el corrupto, con el tratante de blancas o con el adversario político, con nadie. Si el Ministerio Público encontró bases suficientes para iniciar la acción ante el juez especializado, que sea éste mismo el que determine, en todo caso, si es o no procedente la acción. Nada tiene que hacer el Fiscal General negociando sobre los patrimonios mal habidos y otorgando autorización para convalidar patrimonios obtenidos en forma dudosa. Recordemos que estamos emitiendo una ley nacional y este proceso de negociación en lo oscurito sería posible en cada entidad federativa. Por ello propongo modificar el artículo 10 para que no exista la posibilidad de desistirse una vez iniciada la instancia judicial para quedar como sigue. Artículo 10. Una vez iniciada la etapa judicial del procedimiento de extinción de dominio, el Ministerio Público en ningún caso podrá desistirse de la acción. Los invito a que apoyen la reserva que he dejado planteada por una extinción de dominio que funcione y funcione bien. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Consulte la secretaria.